Esto es una aplicación digital, es la billetera digital Yacaré, a través de la cual cualquier persona, cualquier usuario, la puede bajar en su teléfono. Es una billetera que, como bien decía el gobernador, está regulada por el Banco Central de la República Argentina a través de la creación de una CBU, pero es una cuenta virtual uniforme, con lo cual son transacciones controladas y reguladas por el Banco Central, con todas las normativas sobre lavado de dinero y demás, pero con el objetivo justamente de que se adhieran los comercios misioneros y de esta forma los consumidores de misiones puedan utilizar esta nueva forma de pago. Es muy sencilla, es muy ágil de utilizar a través del pago QR. A su vez el comercio que recibe el pago con la aplicación digital puede a su vez pagar a su proveedor, con lo cual hace mucho más ágil y mucho más rápido los procesos de cobros y pagos y también reduciendo los costos de las transacciones bancarias. Es una plataforma multiuso que tiene otras ventajas. Por ejemplo, puedo acreditar saldo en la aplicación, pero cuando hago un pago puedo también asociarlo con una tarjeta de débito o crédito para realizar un pago. Puedo recibir transferencias, recibir cobros o recibir pagos. Y justamente para promover el uso de esta nueva herramienta se lanza en forma simultánea el programa Ahora Monedero a partir del próximo lunes, 10 de agosto, todos los días, lunes, martes y miércoles, en todos los comercios adheridos a la Ahora Monedero, quien haga la compra esos días de la semana, tendrá un reintegro, como dice el gobernador, el 15 o 20%, según el caso de la compra que realice, con un tope de 800 pesos por mes y por cuenta digital. Como fecha especial, del día de agosto al 19 de agosto van a ser todos los días y después del 19 de agosto hasta el 31 de octubre van a ser los lunes, martes y miércoles. Una aclaración especial, el comercio tiene que hacer dos adhesiones. Una, adherirse a la billetera para poder tener el código QR, para poder operar con la billetera, y otra, adherirse a la Ahora Monedero. El comercio puede adherirse a la Ahora Billetera o al programa billetera digital sin necesidad de adherirse a la Ahora Monedero, pero para participar de la Ahora Monedero sí o sí tiene que estar con la aplicación ya habilitada de la billetera digital. En la página de la Ahora Misiones, ahora.misiones.gov.ar, los usuarios pueden ingresar para hacer la adhesión a la Ahora Monedero y ahí también lo redireccionamos para que hagan la adhesión a la billetera. Entonces, en forma simultánea, ya pueden hacer ambas adhesiones. Les paso ahora la palabra al señor Walter Leñón, que es el representante de la billetera digital Yacaré, con la cual es la billetera que va a trabajar junto con la provincia de Misiones para este programa que estamos lanzando. Misiones de la Misiones de 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 Misiones de